Cuando clame tú vendrás Cuando llore tú oirás Cada lágrima está En manos de mi Dios Que es fiel Clamaré y tú vendrás Confiaré y me librarás Aunque venga el temor Mi confianza está en Dios Que es fiel Fiel Señor Seguro estoy en ti Mis días tuyos son Sé muy bien Que el fuego de mi Dios Me guardará Eres fiel Eres el sanador Y me das libertad Mostrarás tu poder Confiado estoy en Dios Que es fiel Te alabaré Hasta el fin Tu grandeza brilla Toda hueste de maldad Se postran de mi Dios Se postran de mi Dios Que es fiel Que el Señor Seguro estoy en ti Mis días tuyos son Sé muy bien Sé muy bien Que el fuego de mi Dios Me guardará En su fiel Yo sé Yo sé Que el mío es Él Y su yo soy Su yo soy Y su fidelidad Perdurará 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 Y el Señor Seguro estoy en ti Mis días tuyos son Sé muy bien Que el fuego de mi Dios Me guardará Eres fiel Eres fiel, Señor Siempre estoy en ti Gracias por ver el video